Un niño le preguntan aproximadamente a 1200 niños, y eso pasó en Inglaterra, sobre el uso del celular, que a qué hora se podía utilizar y a qué hora no. Y en un 48% de ellos dijeron, mira, mis papás no prohíben utilizar el celular de 8 de la noche en adelante. Y le preguntaron a ellos, ¿y cómo te deben esa medida? Y ellos dicen, injusta, ¿por qué ellos lo utilizan? Yo creo que usted no puede hacer la contesta típica, yo soy adulto y usted no. Pero dé un ejemplo también. ¿Hagaste un sacrificio a ver si es bueno? Hágalo usted el sacrificio. Es bueno decirle al niño, no use la tecnología, no use el celular, porque estas no son horas de utilizarla, pero tú lo utilizas. Da un ejemplo en tu casa también. Sacrifícate, papá chatarra, un día en tu vida para que le dé un buen ejemplo a tu hijo. Mira, muchachos, yo no quiero que tú escuches mucho Spotify, pero tú duraste 44 mil minutos escuchándolo. Y subiste todo lo que oíste. Y subiste todo lo que oíste. Raps. Es el mejor ejemplo. No demonice la tecnología. Ay, que eso es malo. Utilizarlo mucho es malo. Eso va a poner niño mío bruto, lo va a aislar. ¿Y tú qué estás haciendo con eso? Tú no estás haciendo nada. Solamente lo critica. No sale de TikTok. No. Elige contenidos apropiados a la edad de tu hijo. Dile qué página entrar. Muéstrale cómo entrar. Dile dónde utilizar ese tiempo. Y mientras él va creciendo, dale más opciones. Por favor, dedícate a eso. Tú tienes que saber qué tipo de tecnología que utiliza tu hijo. Ah, yo le compré un Xbox a mi hijo y le compré un PlayStation. ¿Y sabe qué? De cumpleaños me pidió tal cinta. Pero los papás no investigan de qué se trata ese juego, señor Morel. Se la compraron y se la dieron. Pero no investigaron. ¿En ese juego en qué lo ayuda? ¿Qué le aporta a tu hijo ese juego? Si tú no investigas, interésate saber qué él hace en las redes sociales. Porque él dura mucho online. Ah, no, porque tú no puedes perseguir a tu hijo. Y cuando él carga preso, ¿eres tú que vas a tener que ayudarlo? Tú no sabes lo que él está haciendo, cuáles son sus compañías, qué es lo que hace el día entero conectado, por qué no quiere salir de la habitación. Es tu deber como padre hacerlo. Ayuda a pensar críticamente, a saber todo lo que tiene el Internet. El Internet está lleno de más cosas malas que buenas. Porque el mayor tráfico de Internet pornografía no son cosas buenas. No es papá y mamá, vamos a abrazarnos. Todo el mundo no queremos. Eso no es verdad. Y por último, asegúrate de que se sientan cómodos pidiéndole ayuda. Exhortación final a los padres. Si usted está en su móvil, es rumba985fm.com. Si está en su carro, rumba98.5fm. Gracias. 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 Gracias.